ALFESTIVÀ Dale 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 coño mais rápido dios mio MARIPOSA Oh! Escúchame! Oh! Esta es clara de huevo clara de huevo coño ponte clara de huevo Dame a grabar esta Baila como esta verdad? Para ponerla en Youtube El que dice que yo soy haitiano Ponte arriba y tú abajo Vámonos, vámonos, vámonos Y tú abajo, la rubia arriba Y tú abajo La que está moviendo es más la rubia que está allá Oh! Le está bailando a su menor Mira Chucho, mira Chucho Le está bailando a su menor Ay, ay Al menor le está bailando Como yo Como yo Ese va a reír Para el menor Balmelo, Balmelo Elle lo quiere Ay mi madre Ay mi madre Jajaja 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 Jajaja